¡Suscríbete! Los solicitan en cada evento que vamos Cada evento, entonces Lo vamos a hacer ahorita Por supuesto, el fraile de los teclados Estaba en ese rato buscando El tema para ser una cumbia En eso voy a llegar a Columba Tanto que la miro bailando Y su sonrisa me llenó de inspiración Era una gracia de alegría y de sabor Porque Columba se movía con soltura Con una gracia que inspiraba sabrosura Se movía, qué bonito se movía Y era fuente de sabor y de alegría Se movía para acá, se movía para allá Y en su cara reflejaba toda su felicidad Se movía, qué bonito se movía Y era fuente de sabor y de alegría Qué bonito vestido El que Columba traía Pero lo que me encantaba Era cómo se movía Estaba en ese rato buscando El tema para ser una cumbia Y en eso voy a llegar a Columba Tanto que la miro bailando Y su sonrisa me llenó de inspiración Era una gracia de alegría y de sabor Columba se movía con soltura Con una gracia que inspiraba sabrosura Se movía, qué bonito se movía Y era fuente de sabor y de alegría Se movía para acá, se movía para allá Y en su cara reflejaba toda su felicidad Se movía, qué bonito se movía Y era fuente de sabor y de alegría Qué bonito vestidito El que Columba traía Pero lo que me encantaba Alegra cómo se movía Continúa Allí en mi pueblo se baila la cumbia Como si vieran bailar un apache Porque se baila así suavecito Bailando bonito con todo y guarache Fuiste la cumbia que todo Yo no traigo para que tú no bailes Lo que yo quiero es que tú te diviertas Que la paz es muy bueno y vale Baila que baila Baila la cumbia la apache Mueve las piernas, los hombros también La cintura con todo y guarache Baila que baila Baila la cumbia la apache Mueve las piernas, los hombros también La cintura con todo y guarache Mueve las piernas, los hombros también La cintura con todo y guarache Baila que baila Baila la cumbia la apache Mueve las piernas, los hombros también La cintura con todo y guarache Mueve las piernas, los hombros también Ahora sí vámonos hasta Chiapas Mueve las piernas, los hombros también 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Ay, mi negra linda! Me tiene loco y muy apasionado ¡Ay, me vuelve loco! Me vuelve loco con ese meneado ¡Ay, mi negra linda! Me tiene loco y muy apasionado ¡Yeah! Tú me has dicho que no Te lo he pedido en español Tú me has dicho que no ¡Ay, mi negra linda! Acaba de llegar la pelirroja, acaba de llegar y ya quiere bailar Acaba de llegar la pelirroja, acaba de llegar y ya quiere gozar Yo la había visto en un baile anterior, me movía la cara Yo la seguía por todo el salón, viendo como se mene Pero qué forma de bailar, acaba de llegar la pelirroja, acaba de llegar y ya quiere bailar Acaba de llegar la pelirroja, acaba de llegar y ya quiere gozar Acaba de llegar la pelirroja, acaba de llegar y ya quiere bailar Acaba de llegar, la pelirroja, acaba de llegar, ya quiere gozar Hoy está sola y la voy a invitar, a ver si baila con Si no me acepta me voy a morir, porque hasta yo te pido Ella me dijo que sí, acaba de llegar, la pelirroja, acaba de llegar, ya quiere bailar Acaba de llegar, la pelirroja, acaba de llegar, ya quiere gozar Ahora si, las palanganas viejísimas, del fraile Acaba de llegar Acaba de llegar Acaba de llegar Acaba de llegar